muy buenas gente que tal están acá estamos en el siguiente nivel de vuelta casete de neón estamos en el día 28 tenemos estas plantas tenemos esta planta elegida automáticamente en este nivel así que bueno vamos a por ellos preparados listos a plantar bueno en este nivel les recomiendo que planten a la remolacha tremenda porque es un nivel donde van a venir esos zombies que te hipnotizan a las plantitas no así que va a estar difícil si eligen otras plantas como lanzadardos o shunko eléctrico no se los recomiendo para este nivel por ejemplo acá viene este zombie que va hipnotizar con su música esa de la radio es una melodía hipnotizadora para las plantitas que no tienen obviamente los auriculares puestos pero la remolacha tremenda así lo tiene así que no le va a hacer efecto así que bueno vamos bueno vamos a plantar dos filas de de setas solares por si las monjas vamos 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 y bueno una fila de de nuez infinita también ya que va a estar muy mamadísimo como montado no bueno ahí vamos 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 Vamos, ahí vamos Vamos a dejar que esto se encargue Bueno, esta vez Le vamos a poner esto acá Vamos Vamos, 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 vamos Ahí está Vamos, 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 vamos Que estamos mamadísimos Bueno, a ver, a ver Cómo nos va La idea es no perder, ¿no? Vamos Vamos, 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 vamos Bueno, a ver Vamos a darle acá Bueno, voy a quitar esta misa infinita de acá Vamos, 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 vamos Vamos con nuestros amigos Las remolachas tremendas Vamos, 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 vamos Bueno, ahí se nos vienen estos zombies Bueno, son un poco locos esos zombies rocanroleros Así que bueno, no importa Miren estos zombies cómo hipnotizan a nuestras plantitas Es por eso que no reciben tanto apoyo de las demás plantitas Así que bueno, les recomiendo que planten así Vamos, vamos, vamos Sí Vamos, que estamos mamadísimos Solamente que nuestras plantitas necesitan apoyo Es todo, nada más Vamos, 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 vamos Estamos mamadísimos Vamos otra vez Vamos, 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 vamos Un poco más podrían resistir Pero bueno, no me importa Vamos, vamos, vamos Bueno, con una hierba lupa Esto no sería pan comido Pero no tenemos hierba lupa Así que bueno Directamente estaríamos defendiendo las zonas Para que nuestras plantitas no se vean afectadas Así que bueno, vamos Si una hierba lupa estaría acá reforzando nuestras plantitas Sería demasiado fácil Así que bueno Es mejor plantarlos así De igual manera estamos mamadísimos No importa tanto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que estamos mamadísimos Vamos, vamos Vamos acá Ahí está Vamos, ahí le reventaron la cabeza Así que bueno Ahí vamos acá Vamos, vamos, vamos Y eso serían los últimos zombies, ¿no? Bueno, ahí está Vuelta casete de neón Día 28 Parte 2 Completado Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente nivel Se cuidan, se bañan Adiós